Llegó el momento del confesionario financiero. Mira, te lo voy a decir como va. En los últimos dos años he visto una y otra y otra vez los mismos errores que comete la gente con su dinero. Y básicamente los he agrupado en siete pecados capitales del dinero. Hoy te voy a confesar para ver cuántos de estos has cometido. Déjame te platico cada uno de ellos. Ahí te va. Número uno, gastar el dinero antes de ganarlo. No ha llegado ni la quincena y tú ya la debes porque compraste no sé qué a meses y todavía no recibimos ni la comisión, ni el pago, ni la quincena, nada. Gastar el dinero antes de ganarlo. Número dos, pagar el mínimo en tu tarjeta de crédito. ¿Qué? Pero qué error. Estás trabajando para el banco. Sí, le estás dando, regalando tu dinero al banco cuando pagas el mínimo en tu tarjeta. Nunca vas a terminar de pagar las deudas. Hay que pagar para no generar intereses. Pecado capital número tres, invertir en cosas que no conocemos. Cuánta gente. Es que me dijeron que las criptomonedas era una buena inversión. Es que me dijeron que en tal esquema me iban a dar no sé qué porcentaje mensual. Mucho cuidado. Hay que informarnos en cualquier lugar en donde invertimos nuestro dinero. Pecado capital número cuatro. Endeudarnos más del 30% de nuestro ingreso. Sí, comprometerlo en mensualidades más del 30% de lo que ganamos. Y como dice la frase, no endeudarás a tu prójimo para salvarte a ti mismo. Mucho cuidado. Pecado capital número cinco. No tener un ahorro de emergencia. Es decir, no pagarnos a nosotros primero. Ese es fundamental. Cada vez que recibas un ingreso, algo para el ahorro, algo para la inversión. Y ahora sí, gástate todo lo que quieras. Pecado capital número seis. Olvidarnos del retiro. Olvidar las inversiones a largo plazo. Dejar, perder de vista. ¿Cuáles son las inversiones importantes para el retiro? El Afore, un plan personal, un seguro, lo que sea. Pero no perderlo de vista. Y pecado capital número siete. No asegurarnos. No adquirir seguros de vida, de gastos médicos, para el auto. Porque al cabo no nos pasa nada. En esta confesión, ¿cómo te fue? Yo soy Maurice Dieck. Esta fue otra cápsula financiera. Nos vemos en la próxima. Síguenme en redes sociales como arroba Maurice Dieck. Nos vemos. Hasta la próxima.